muy buenas a todos muchachadas estamos en un nuevo vídeo de trauma team aquí arpy man desde unir games y estamos con la cuarta operación de cr501 historia de terror la historia de terror esta canción ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas de verdad? ¿Dónde estabas todos amigos, pero la hora de jugar es terminada? Empezamos la conferencia Hace 10 minutos, un ferro de ferro se colapsó en Oakdale Estamos recibiendo cuatro pacientes, uno de los que está enfermo El nombre de pacientes es Charlie Malone, un hombre de 39 años Tiene un balón en su abdomen y necesita una cirugía? ¿Está bien? Así que tenemos su ID, ¿Has su familia notificado? Eso todavía tiene que ser hecho. Gabe, lo dejaré a ti Ahora, sobre la cirugía. La cirugía, si se puede ¿Huh? ¿Qué es Tomoe? ¿Por qué no pedirle a él hacer el procedimiento? ¿Qué? ¿Me? He visto el video de su operación. ¡Es mejor que nosotros! ¿Qué? El damage de órgano severo es anticipado y necesitaremos su habilidad. Yo lo vi en la acción. Yo lo acuerdo, es increíble. Estoy un preso. Bueno, pues, decidimos. Cuidado a ti, niño. ¿Qué? Soy un preso. Cadena perpetua es poco para lo que ya tenía, pero bueno, si queréis, por menos. ¿Qué? ¡Hey! ¿Esto es el paciente urgente? ¿Dónde deberíamos tomar? ¿Han asistido? ¿Están listos? ¡Nuristas, preparo para la cirugía! Por favor, mova. Haz el camino. ¿Por qué? Vamos. Se ve Karusa de estar sorprendente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Parada! ¡Ah! ¡Cambio acá! ¿Me lo van a dar directamente en parada? ¿Me lo van a dar directamente en parada? ¿Me lo van a dar directamente en parada? ¿Es todo bien de confiarme a un outsider como yo? Toma modo ninja. ¡Ninja! 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 ¡Believe! ¡Ellos creen en ti ja! ¡Súper chachi de rendi! ¡Dios, dammit! No vamos a dejar que nos muere! Vamos, el paciente parece que haya llegado. Bueno, pues es una operación clásica. Espero que se me dé bien. La extracción del objeto foreign es un delicado. Ya tenemos que sacar el mosquito. Kai, Tumoy Hachibana será apoyado. Vamos a hacerlo. Tengo un hierro o algo clavado y hay que sacar el... Ya tienes que sacar el café ¿Ele? Vamos a hacer de nuestra mejora y... Dónde se tenia la capacidad. Los pacientes utilizando la carga de prescripción. Activada la defibrilación con la tejión. ¡Vamos! ¡Tienes un pulso! Puede usar el ultra. ¡Nos en la alta. Beginning I-beam extraction, let's open the womb. The blood is in the wall, please drain it quickly. Just need the glass shard removed, please continue with the treatment. It may be bent inside the womb, so please, please place the object in the train. The wire has been extracted. Moving on to other areas. All right, we'll use the forceps while we can see. All right, let's start with the serious blood pool. The blood pool is going to form once we make an incision. The blood pool has formed an incision. Let's pull it with the forceps before the blood pools. The blood pool is going to form once we make an incision. You'll have to open the wound and pull it out bit by bit. Ventricular fibrillation. Cardiac breast. Charge the AED. One more time. Come on. Come back. Come on. We have a pulse. What's the vitals for any variation? Pull on the object for the forceps. Watch the vitals. Continue with the treatment. The patient's getting worse. Doctor, what? Just no more. Hang in there, doctor. It's fine. These vitals aren't stabilizing. Please, place the object on the chest. No. The object has been completely removed. Yes. Now we have to suture it. I'll suture it after closing the wound. Forceps. Now we have to suture it after closing the wound. Forceps. Ready the ultrasound. Another blood pool. Close the wound once you turn it. I'll suture it after closing the wound. Forceps. All right. How to suture? Prepare the sutures. Suture is completed. Let's use membranes as reinforcements. I see hemorrhaging in the operating area. A blood pool is formed. Please use the base. Please place the other membranes in the same way. You're so precise. Your operating skills are truly remote. We have a visual. There's hemorrhaging inside. You're so precise. You're so too close. You need to be careful. I need to spend more than one of them. Let's see what's done. Let's see what's done. Let's see what the blood is still in care for. Blood removal confirmed. Now suturing the wound. The wound has been sutured. Now we're gonna move on to other areas. Oh! Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estas tan habilidades como el rumor. ¡Oh! ¿Verdad? Hmm... Hmm... Oh, ¿es esa tu hija? Es una cutie. Es... La de la esta muerta. La de la esta muerta. La de la esta muerta. El incidente en Cumberland College. Cumberland College. O sea, mujer y hija muertas. ¿Verdad? 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 Un efecto del gas. Lo erró su memoria. Pero... fue encontrado culpable en un juicio de la ley. ¿Verdad? Se le va a romper la cara, pero... ¿Le va a romper la cara el lujo? ¿Verdad? O mejor... ¿Verdad? 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 Ya he estado portado en la prueba del que happened ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, entonces? ¿Verdad? 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 ¡Dónde, ¿Verdad? ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Maria! ¡Puede! No me hagas... ¡No me hagas! ¡Claro de te recordar! ¡Mira lo que hiciste! ¡No me hagas! ¡Yo quiero volver a mi habitación. ¿Puedes escogarme ahí? ¡Joder! ¡Hostias! Bueno, pues vamos a cambiar a Maria Towers Ahí no me deja Ahí no me deja Vale, vale No me deja, pues me he hecho que he agalado Lo vamos a hacer de seguida esta porque son operaciones fáciles ¿Cómo ha ido tu día, Tector Ross? Sí, es un principio Lo que quieres es zumbársela Zumbársela ¿Será que eres zumbar? Emma, que te va a dar lo tuyo Te va a dar lo tuyo Es por haber pegado a alguien Vale ¡Vamos a los putos de lluvia! ¡Esta tumbadita! ¡Los pechos! ¡Mirando al cielo! Bueno, esto es nuevo. ¿Tiene algo que te preocupa? ¡Ladme sola, big guy! Es un gigantón el tío, la verdad. Bueno... Esto es... solo yo pensando en la palabra. A ver qué emergencia sale para que la... la tengamos que liar. No, 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 no. Era ese de una heroína. Y precisamente está... está hablando con uno. Estaba fumando en el baño y estaba fuera de control. Hmm... Pero... mientras estaba corriendo, escuché una voz llorando. Se empezó... un fuego... en tu mano, hombre. ¿Qué? 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 ¿Qué es tan bueno con esto? Soy la que empezó, ¿recuerdas? Aún... el niño que me ayudó, continuó a agradecerte... de nuevo y de nuevo. He... 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 Seguro que al final del capítulo la recupera o algo. ¿Estás sincronizado? ¿Huh? Hay un limitado a lo que incluso un héroe puede hacer por él mismo Un héroe actuar en su propio, solo actúa en vain ¡Hey! ¡Hank! ¿Qué pasa? ¿Estás huyendo? ¿Estás huyendo? Sí. Estoy de vuelta a mi habitación Se haga su habitación Se habrá dado que pensar eso de ser un héroe, como él es uno ¿Qué pasa con ese hombre? Capitán Hawk Capitán Hawk Bueno, comienza la acción ya, hostia Un héroe actuando en su propio, solo actúa en vain ¿Qué diablos con eso? ¡Ah! ¡Botella a tomar por culo! El fantasma otra vez, de la niñita Bueno, de niñita, ¿no? ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¿Qué diablos quieres de mí, ¿eh? ¿Eso de nuevo? ¿El comienzo? ¿Qué comienzo? ¡Eso estúpido! ¡Estoy cansada y cansada de todos estos idiotas! ¡Suscríbete! 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 Cuato conmigo de fora báfuero ¡Suscríbete! 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 Pero no siquiera está간 el dolor del dolor de cárida El женщín en la Apaixante ¡Nosência dependiendo! Tanto en las SR, que mycket Tanto en las que se rupture A ver, que tengo que hacer, que tengo que hacer. Vale. Ahora, un momento. Vamos a seguir constantes. ¡A otra vez! Vale. Vale, ahí va. Vale. Vamos a empezar con este. Vale. Vale. Esa es la tercera, solo un poco más y se va a acabar. Ok, ya está. ¿Ale un escabrizado? ¡Dame! Ella ha ido a arresto cardíaco. Tengo que performar CPR. Si, 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 si... Agonías... ¿Quién está hasta hoy? ¿Qué dices? Empezamos por este... Este es el más chungo de los... Me están rayando. ¿Qué diablos? Voy a ir adelante. Me está mirando. Ok, hacer una incisión con el bobsicapet. Me está mirando. Me está mirando la incisión. Ahora inserte la pestaña y asegúrese un aire. ¡Aquíe un aire. ¡Dame! ¿Estás sechando? No tengo tiempo para encontrar una máquina. Tengo que usar un buen ol... ¿Qué? En el centro de su espalda. Vale, ya estabilizado. Qué mal el Royaco. Se la vamos a dejar para el último. No, no, no. Y ya está. No, 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 no! Hey, estoy cortando tu vestido. Tu vida... Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Una vez, seguramente. A ver qué pasa con esos pacientes. Igual hay una segunda tanda o algo, sin llegar ahí. ¿Vale? 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 No te preocupes. Estoy bien. Me puedo cuidar de mí. No te empiezo. ¿Vale? ¿Quién ayudará a salir de esta persona? ¡Joder! 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 En este capítulo haremos Love in the Ground con Hank Freebird. ¡Joder! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Jaja! ¡Joder! 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 ¡Joder!